Entre los dos Y siempre corto una pereta con la letra que no habla el H de la T Todo marcha bien, para que miren que hay con que Solo de morrón me aventé El destino cambió la ruleta y la maleta de billetitos Tiene, no perdí la fe Hoy Rosarito, pasó ratito Con el equipo yo solito pa' brindar Siempre anda queimar con un talibán A lo que ocupe, no se preocupe Que la que escupe se discute es arma táctica Rifle agresivo, uso exclusivo de militar Y como de costumbre, pura lumbre Y se va hasta la baja Hasta la baja Aquí en las Hs comencé Aquí crecí, aquí me crié Nadie va a venir a contarme de las calles y de ellas me gradué Tuve que aprender un tequila del quinto mes Del mismo que yo destilé Pa' relajarme un buen rato Unos cuantos caballitos sentí O allá por el ley Por Rosarito, pasó ratitos Con el equipo manguerones pa' rutear Siempre anda el caimán con un talibán A lo que ocupe, no se preocupe El rancherito y el ranchito firme están La H no habla, pero hace ruido ¿A dónde va?